Las llamadas llevaron en luto a una familia hispana en una pequeña comunidad de Texas. Un incendio en una casa móvil provocó la muerte de cinco niños a pesar de los desesperados intentos del padre por salvarlos. Desde Edna, Texas, Daisy Ríos nos explica cómo ocurrió esta tragedia. Apenas amanecía en la tranquila comunidad de Edna, Texas, cuando el departamento de bomberos recibía la llamada alertando sobre un incontrolable incendio en el hogar de la familia Hernández. Los bomberos llegaron, el techo se vino abajo y no pudieron rescatar a cinco menores que estaban en la casa. Se ha confirmado la muerte de varios menores. Las edades de ellos eran dos niñas de 5 y 6 años y tres varones de 9, 13 y 15 años. Los padres pudieron salvarse y rescatar a su hijo más pequeño. Familiares de las víctimas llegaron al lugar de los hechos. No daban crédito a lo que había sucedido. Él trató de entrar para salvarlos, pero ya no pudo. Tiene varias quemaduras. Esta desgracia ha unido a toda la comunidad. Los familiares de Noah, Nicolás, Julián, Ariana y Liliana, recuerdan con emociones encontradas a los niños que eran el alma de este hogar. La Cruz Roja ayuda a esta familia que tendrá que empezar de nuevo a construir un patrimonio en medio del dolor que tienen por haber perdido a los cinco hijos. Ayudamos con comida, un techo, ropa, pero también consejería. La familia de las víctimas está muy unida, al pendiente de ellos. Eso es bastante importante. Ambos padres de familia se recuperan favorablemente de las lesiones que sufrieron al tratar de rescatar a sus hijos. Sin embargo, ahora ellos tendrán que enfrentar el duelo de haberlos perdido. Daisy Ríos, Univisión.